Este es el Top 5 de animales deportistas que tienes que conocer. Posición número 5. Show de las Guacamayas. En el desierto de Tabernas, en España, se encuentra un oasis de parque temático y el show más visitado es el Show de las Guacamayas, en donde estos curiosos animalitos le han enseñado la habilidad de montar en bicicleta, también son capaces de montar patineta y patines, y su acto más conocido es pasar en bicicleta por una cuerda. Posición número 4. El perro Otto. Otto es un bulldog skater famosísimo por su talento. Ha realizado increíbles hazañas como pasar por un túnel humano, merecedor del récord Guinness. Algo que le encanta a Otto es pasear por las calles en patineta. Posición número 3. Kama. Kama es un cerdo surfista de las olas de Hawái. Su hobby favorito es surfear junto con su amigo Kai. Una de las modalidades que más le gusta es el stand-up paddle. Kama tiene su propia página de Facebook, donde actualiza los acontecimientos de su vida. Sin duda este animal nos muestra su gran talento a la hora de surfear. Posición número 2. Kama es un perro que tiene uno de los hobbies más inesperados entre todos los perros. Y es que practica uno de los deportes más populares llamado parkour. Su historia es que desde muy joven empezó a practicar acompañado de su amo. Y hoy en día es todo un profesional. Este perro puede hacer saltos de pared, trepar árboles y saltar por encima de barandas. ¡Wow! Sin duda nos ha demostrado su extraordinario arte en este deporte. Posición número 1. Tiji. Tiji es una ardilla que le encanta practicar el esquí acuático. Ha participado en varias películas y hoy en día tiene su propia atracción en el parque temático de Michigan. Esta ardilla de 46 años aún sigue siendo la atracción de este parque por su gran talento. Y este fue el Top 5 de los 5 animales deportistas que tú tienes que ver.